¡Hola amigos! Bienvenidos a Fouling Door. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 10 cosas buenas de tener un gato. ¡Vamos allá! 1. Los gatos curan. Hay varios estudios científicos que demuestran que tener un gato es beneficioso para la salud. Por poneros un ejemplo, el ronroneo de los gatos lo utilizan, como ya os dije en un vídeo sobre ello, para relajarse y para segregar una sustancia que les ayuda a calmar el dolor y a sentirse mejor. Es un analgésico natural. Y eso mismo nos afecta también a nosotros. Cuando tenemos un gato en el regazo, que lo estamos acariciando y ese gato está ronroneando ese sonido, nos produce a nosotros una sensación agradable, que nos va relajando y nos hace sentir mejor. Nos baja la presión arterial y otros muchos beneficios para nuestro cuerpo. Así que no es que un gato sea milagroso, pero te hace sentir mejor. 2. No hay que sacarlos. Los gatos son animales que también necesitan hacer ejercicio, pero no necesitan que los saquemos a pasear ni que los saquemos a hacer sus necesidades, como por ejemplo a un perro. El gato tiene su arenero y con tener un rascador y algún sitio por el que subirse, juguetes para jugar, saltar, etc. Nuestro gato puede hacer todo el ejercicio que necesita en casa. También, por supuesto, si tenemos una casa, podemos dejar que nuestro gato salga libremente, aunque eso es más arriesgado, ya que podría sufrir un atropello, perderse, etc. Pero vamos, que si no queremos que salga de casa, nuestro gato estará tan feliz ahí dentro. 3. Son más higiénicos. Los gatos son animales muy limpios, que siempre están acicalándose, y que por naturaleza, por instinto, siempre intentan no ser descubiertos por posibles depredadores o por sus presas, lo cual les hace enterrar sus excrementos. Nuestro gato aprende desde muy pequeño y muy fácilmente a usar el arenero. No necesita un entrenamiento especial. Más allá de los pelos que sueltan, que es inevitable, nuestro gato va a manchar menos que unos pájaros, por ejemplo, o incluso que un perro, ya que a ellos mismos no les gusta sentirse sucios, y al no salir a la calle tampoco van a venir sucios de barro, etc. 4. Son cazadores. Esto puede ser una ventaja en el caso de que tengamos una casa de campo, digamos, o si somos agricultores, ganaderos, etc. Y para lo que siempre se han usado los gatos toda la vida, es para que cacen ratones, para evitar que tengamos intrusos, que se coma nuestra comida, que se coman las cosechas, o simplemente para que no sean invitados indeseados en casa, los gatos se iban a encargar de que todos esos pájaros, ratones y demás animalitos pequeños, que se colaban furtivamente en busca de comida, no estuvieran en casa. Es ley de vida. Con lo cual los gatos son buenos para evitar plagas de roedores y demás animales en casa. 5. Son muy divertidos. Seguramente de los vídeos más buscados en internet son vídeos graciosos sobre gatos. Hay montones de ellos, de gatos que se caen, de gatos que se asustan, de gatos que le haces una putacilla a otro gato, hay montones de ellos. Cuando menos te lo esperas siempre vas a encontrarte con una situación de tu gato en la que te vas a divertir mucho, ya que son animales muy curiosos y muy sorprendentes, digamos. Con lo que menos te lo esperas pueden acabar jugando y tienen reacciones de lo más divertidas. Así que si tienes un gato, ten por seguro que te vas a reír un montón. 6. Hacen compañía. Todos los animales que tenemos en casa hacen compañía. Y por supuesto los gatos también. Hay gatos que son más apegados, más cariñosos, que les gusta que los cojas, que les gusta que los sobes, que los acaricies, estar tumbado encima tuyo. Y hay otros gatos que son un poco más independientes, digamos. Pero te vas a dar cuenta de que tu gato siempre lo vas a sentir ahí. Siempre va a intentar estar en la misma habitación en la que estés tú, aunque él esté en lo alto del mueble, bien lejos de ti, donde no llegues a tocarlo, o en la otra punta de la habitación, pero siempre va a estar cerca tuyo. A él también le gusta la compañía. Y todos siempre tienen, en mayor o menor medida, algún rato en el que quieren que lo acaricies, que le rasques y que le des mimos. Cuando a él le apetece. Y por supuesto, si es de los mimosos, lo vas a tener todo el día pegado a ti. Además, dicen por ahí que un gato adulto solamente maúlla para comunicarse con un ser humano. Entre ellos no lo necesitan, tiene otro montón de formas de comunicarse. Así que para que veas hasta qué nivel ese animal se relaciona contigo. Siente. Tan calorcito. Tener un gato tumbado encima tuyo, nos ahorra tener una manta o la que le facie impuesta. Una más aparte, cuando un gato está tumbado durmiendo en un sitio que lo vamos a ir acurrucado, cuando lleva un buen rato, si nosotros vamos después y tocamos ese sitio en el que él estaba, vamos a notar que ha dejado bastante calor. Como si hubiésemos tenido ahí una manta térmica o algo. Mucho calor. Y por eso, cuando uno está tumbado en el sofá y tapadito con la manta, o incluso en la cama, el tener al gato tumbado cerquita tuyo, va a hacer que te dé un calor muy agradable. Él también busca el calor tuyo, así que es un intercambio de favores. Ocho. Son independientes. Los gatos son animales independientes. Ya os digo que hay unos que son más cariñosos que otros, unos que son más sobones, pero lo bueno es que no son tan dependientes, digamos, como un perro, que siempre va a estar reclamando tu atención, va a querer estar contigo, que lo toques, que lo acarices. Un gato es un animal que te da compañía, pero que también es un gato que no necesita que tú estés pendiente de él todo el rato que le prestes toda tu atención, lo cual te deja más tiempo para ti, para hacer tus cosas, mientras tu gato sencillamente está tumbado ahí al lado viendo que tú lo estás haciendo. Lo cual a veces nos viene muy bien. 9. Se adaptan a espacios pequeños. Los gatos pueden vivir prácticamente en cualquier sitio. No necesitan que tengas una gran finca o una casa de pueblo, un corral, un patio. En el piso más pequeño que puedas tener, ellos van a estar a gusto. Solo necesitan que les proporciones lo que ellos necesitan, comida, agua, un arenero, un rascador, y ellos estarán felices. Mientras tú puedas prestarles la atención que necesiten y darles algún juguete o jugar con ellos de vez en cuando, ellos no necesitan demasiado espacio. Son animales curiosos que cuanto más espacio, pues más van a explorar, más les va a gustar. Como a todo el mundo, cuanto más grande sea el lugar en el que vives, mejor. Pero, como digo, no tienen ningún problema para nada en vivir en un piso pequeño. 10. Guardianes del espíritu. Para los más espirituales, tener un gato es una gran ayuda. Dicen que el perro es el guardián del mundo físico de los humanos y los gatos del plano espiritual. Dicen que los gatos absorben todas las malas energías que normalmente vendrían hacia nosotros, librándonos, por tanto, de ellas. También echan a los malos espíritus y nos hacen sentir mejor al quitarnos todas esas malas energías, absorbiéndolas ellos y expulsándolas. Esto lo dejo a las creencias de cada uno. Pero todos los que creen en ese tema están de acuerdo en que los gatos son buenos para eso. Nadie discrepa. Pues hasta aquí las 10 cosas buenas de tener un gato. Seguro que hay muchas más. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado. Hazle a like si es así. Compartidlo con vuestros amiguitos. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis, que ya es hora. Y dejadme vuestros comentarios, dudas, opiniones, sugerencias por ahí abajo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!